Y cantar otra vez, ¿ok? Uno, dos y tres. Mamá, 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 yo quiero jugar. Mamá, yo quiero jugar. Mamá, yo quiero jugar. Con mis amigos, con mis amigos. Mamacita, yo quiero jugar. ¿Qué más? ¿Cantar? Mamá, mamá, yo quiero cantar. Mamá, yo quiero cantar. Mamá, yo quiero cantar. En... En ídolo americano. En ídolo americano. Mamacita, yo quiero cantar. ¡Wow! ¡Wau! ¡Ah!